Este lunes se cumple en cuatro años del fallecimiento de Néstor Kirchner, un presidente que marcó a fuego una generación que volvió a creer en la política como herramienta de transformación social, cultural, muy importante. Y lo lindo es que no lo recordamos con nostalgia, sino con la fuerza de una juventud que debate, que construye, que piensa en el futuro y que está haciendo más de 250 jornadas solidarias a lo ancho y a lo largo de todo el país. Siempre entendiendo que la patria es el otro, como dice nuestra presidenta, y el otro en este barrio, que es la 60 en Rincón de Milberg, Partido de Tigre, es cada uno de los vecinos y vecinas que están reclamando poder tener una placita en el barrio y por eso a instancias de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, junto con los vecinos organizados, estamos cumpliendo ese sueño de tener una plaza en el barrio. Desde Colina venimos laburando con el Ministerio de Desarrollo Social, laburamos mucho estos barrios, estos barrios son muy olvidados por el municipio, los barrios, es otro tigre, vos vas a ver que una cosa es el tigre de acá 10 cuadras y otra cosa es este barrio que está prácticamente al lado del tigre centro. No tienen agua potable, los vecinos realmente las calles vos las vas a ver, entonces nosotros trabajamos mucho en este sector. Hoy desde el unido organizado con esto de la jornada de Néstor Kirchner. Vinimos acá al barrio La 60 en Rincón para concientizar, o sea desde la juventud, concientizar a los estudiantes que puedan acercarse, la importancia de los centros de estudiantes, así también como para los chicos que participan en la FES puedan tomar conciencia de la importancia de la solidaridad y que conozcan más allá de su barrio y puedan ver la realidad de otros barrios que el municipio tiene bastante olvidados. Este terreno es una canchita y algunos vecinos han puesto algunos juegos que están bastante deteriorados. Nosotros ahora con esta jornada les vamos a dejar una plaza completamente armada con hamacas, con subibaja, esperando que a partir del lunes los niños del barrio puedan disfrutarlo y que los vecinos lo cuiden.